Is all because we love what lives in the heart of every girl Nos encontramos acá con Marcelo Lebrino La verdad que un éxito, se han cumplido las expectativas con estos, los festejos de Campo Vara Celebrando 71 años, nada más ni nada menos Claro, un año más, de nuevo aquí ustedes Acá apoyando a las fiestas, como toda la gente Bueno, la verdad que vamos a comenzar también, felicitándote Marcelo Por los años que estás trabajando en esto Una de las pocas personas que sin lugar a dudas le sigue poniendo el pecho A esto que es tan importante, que es una institución Que realmente vale la pena para toda la sociedad Así que, ¿qué significa para vos trabajar para la fiesta de Campo Vara? La verdad que sí, es una satisfacción que la gente te apoye Hace más de 15 años que estoy en la comisión Y uno año tras año la gente te reconoce los esfuerzos que uno hace Te dice, está listo, siguen adelante Así que no sé hasta cuándo iremos a seguir hasta aquí Bueno, recién recibías un reconocimiento por toda tu labor, por todo tu trabajo Y en ese sentido me estás diciendo que es una gran satisfacción Digamos, una devolución Porque parte de tu vida con tu familia Y la otra familia está acá también No, sí, sin duda que sí, así es Y que alguien lo reconozca, que uno hace algo para la gente Es muy confortable Bueno, hoy alrededor de 250 personas se dieron en cambio Algo así, también eso es un problema Bueno, la verdad que es satisfacción con la convocatoria de gente Con respecto a otros años también ha variado un poco Por el tema de que muchas fiestas se han dado acá muy seguido en esta época No, sí, pero yo creo que hay gente que sigue la fiesta de Campo Vara Gente de la PIR de año a año Y como verás, está lindo la fiesta, la misma gente Y siempre hay gente que se está va renovando Bueno, tenemos entendido que desde el área de la Municipalidad de Hernando Han estado trabajando también, acompañándonos para este evento Acondicionando toda la parte del camino Que conduce en la zona rural para llegar acá a Campo Vara No, sí, sin duda Es muy importante la colaboración de la Municipalidad No solamente hoy Todo el año están manteniendo limpio todo el sector de precios del club Y en un caso, la fiesta riega todo el camino Y todo el sector de estacionar los autos Para evitar algún posible incendio Bueno, en esta oportunidad Los fondos que se van a recaudar van a estar destinados al mantenimiento De esta institución, teniendo en cuenta que no es mucho lo que se recauda Si se quiere Claro, sí, no es mucho Pero uno trata de brindarle a la gente que viene Mejor comodidad, más confort Para que se sientan cómodos y de gusto Muy bien, bueno, muchísimas gracias Marco Marco, por favor, agradecen a ustedes por leer y acompañarnos Buenas llamadas Gracias